...de premiación de Ritching You al docente uruguayo 2024 por lograr un impacto inspirador en sus estudiantes y en sus comunidades. En esta ocasión el ganador fue Marcel Romero, profesor de física en la Escuela Agrega de Trinidad, que está ubicada en Flores. Bueno, para conocer más sobre su historia, vamos a recibir justamente al profesor Marcel Romero y también a la directora de Ritching You, Paula Mocera. Muchísimas gracias por estar los dos acá. Y felicitaciones, por supuesto. Felicitaciones. Bueno, algo que me impactó de la historia, pero que me gustaría que la contaras vos, es que vos perdiste no sé cuántas veces el examen de física y finalmente encontraste un profesor que te ayudó y te apasionaste con la física. Es una situación muy interesante porque, yo lo comento con mis alumnos, porque creo que puede ser de inspiración también para ellos, entender de que podemos fracasar muchas veces y eso no quiere decir de que estamos condenados al fracaso, ¿no? Que siempre nos tenemos que levantar porque tenemos una nueva oportunidad. Y a mí me pasó en física, en quinto año, de perder cuatro veces el examen y decir en un momento, bueno, yo creo que con esto nunca voy a poder. Y tuve un profesor particular, Rubén Allán Trinidad, que me hizo amar la física a tal punto que en un mes pude salvar el examen y decidir por ser profesor de física, que es lo que en definitiva hago y a lo que me dedico hoy en día. Paula, ¿y eso fue lo que determina que se le dé esta premiación a Marcel, entre otras cosas, me imagino? Bueno, la premiación, la realidad es que es muy difícil porque hay docentes que están haciendo un trabajo impresionante en todos los centros educativos de nuestro país y se presentan a esta premiación docentes de todo el país. De hecho, los finalistas venían de Salto, Artigas, de Mercedes, de Montevideo y Tuizangó y obviamente el ganador Marcel de Flores. Entonces es muy difícil y hay un jurado que trabaja en temas de educación que es quien termina eligiendo, considerando un montón de características del docente, del impacto que realiza en su centro educativo, con sus estudiantes, obviamente también su historia, el proyecto que lleva adelante porque todos también están trabajando con un proyecto. Y el premio busca eso, justamente premiar y reconocer el trabajo de un docente, en este caso de Marcel, pero también de todos los docentes de nuestro país que están haciendo un trabajo impresionante dentro del aula. Y si bien se selecciona uno que gana un premio y toda esta visibilidad también, lo que desde la Fundación Reaching You buscamos es conocer estas historias y también apoyarlas a través de otros programas de formación docente que la evidencia y nuestra experiencia nos muestra que a través de los docentes es que se puede generar un impacto realmente significativo en el aprendizaje de estudiantes. Entonces trabajamos con varios programas de formación también y desarrollo para los docentes. Marcel, brevemente vos has desarrollado o encontrado un enfoque especial para la enseñanza, no sé si se pronuncia en inglés o en español, STEM, si lo escribieramos en español. Contanos de qué se trata. Bien, en realidad podríamos decir que UTU desde el año 2019 viene trabajando en este enfoque, que se trata en que combinamos conocimientos de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática, la sigla está en inglés, pero serían esas las áreas, para dar resolución a problemas de todo tipo. A raíz de ese trabajo, en un momento el inspector de física Nelson Bonancea me contacta planteándome la necesidad de contar con un libro, con propuestas concretas para que los docentes pudieran tener una referencia de cómo trabajar con este enfoque. El libro se publica este año y eso va generando después todo una ola, yo decía una bola de nieve, porque a partir del libro empezamos a implementar algunos de esos sistemas en la Escuela Agraria de Trinidad y después alumnos y docentes, funcionarios, empiezan a decir, bueno, pero si pudimos automatizar un invernáculo para que levante las paredes según la temperatura y la baje, por ejemplo, lo que mejora la producción de alimentos, la calidad de ellos. No podremos también solucionar el problema con el tanque de agua en la escuela, que nos quedamos sin agua el fin de semana y no nos enteramos, mediante algún sistema que de alguna manera pueda avisar. Y después viene otro alumno, dice, profe, nosotros tenemos un problema con los bebederos, que se nos quedan sin agua, sobre todo en los días calios, se evapora el agua, los animales consumen. ¿Podemos de alguna manera automatizar eso para que automáticamente el agua cuando se vacía el bebedero se vuelva a llenar? Entonces se empezaron a generar una cadena de eventos muy interesantes donde los estudiantes están siendo los protagonistas, porque son ellos los que vienen con el planteo. Identifican el problema. Al punto tal que una alumna llegó a plantearme de que su papá, cada vez que llega a la estancia donde trabaja, tiene que bajarse de la camioneta a abrir la portera. Y a veces está lloviendo, dice, no podemos automatizar también eso para que mediante un control remoto eso se pueda abrir. O sea, se generó todo un efecto dominó muy lindo en la institución y estamos trabajando en esa línea. ¿Y pudieron solucionar los bebederos y todo eso? Está en proceso. O sea, por ejemplo, el problema del invernáculo ya está solucionado, el del tal que colagua, el prototipo ya está hecho, ahora están en proceso de instalación y todo lo demás está en proceso, porque esto, estoy hablando que la presentación, la publicación del libro ahora han pasado apenas cinco o seis meses y los procesos educativos son lentos, porque también en una institución como la Escuela Agraria, particularmente yo, trabajo dos días a la semana con ellos. Entonces, son procesos lentos, pero sin dudas vamos a llegar a finalizar el año con todo esto implementado. Se nos terminó el tiempo, lamentablemente, pero la verdad, felicitaciones. Imagino lo reconfortante que debe ser no solo el premio, sino la llegada con los chiquilines y ver que lo que uno enseña prende ahí. Así que, Marcel Romero, Paula Mocera, muchísimas gracias. Muchas gracias. Felicitaciones. Felicitaciones. Muy bien, nos tenemos que ir. Los dejamos con los compañeros del segundo tramo de desayunos informal.